Fundada en San Felipe en 1989, la Universidad de Aconcagua se ha desarrollado a través de los años para estar presente hoy de norte a sur del país, manteniendo y acentuando la vocación regionalista que diera origen a su creación. Es propósito central de su misión institucional, promover la superación personal de jóvenes y adultos, en especial de trabajadores y personas provenientes de sectores vulnerables, contribuyendo así a la movilidad social y aportando al desarrollo de las comunidades en que se inserta. Muestra de ello la constituye en sus más de 13.000 titulados, con un modelo educativo centrado en el aprendizaje de los estudiantes, en sintonía con los requerimientos propios del mundo laboral y fundado en tendencias mundiales de vanguardia. Un cuerpo docente en permanente perfeccionamiento e infraestructura y equipamientos acordes con los estándares requeridos. La Universidad de Aconcagua entrega formación a nivel técnico, profesional y de postgrado a través de sus tres facultades, salud, humanidades, ciencias jurídicas y sociales e ingenierías, tecnologías e innovación. En la línea de los postgrados, la UAC tiene el privilegio de contar con una alianza efectiva con la Universidad del País Vasco, una de las mejores 400 universidades del mundo, lo que permite el desarrollo en Chile y en forma presencial de programas de magíster con docentes a doctorado, con acreditación europea, abriendo así una ventana al mundo para sus estudiantes y egresados. Del mismo modo, la Universidad de Aconcagua, consecuente con su misión, consideran su orgánica, el organismo técnico de capacitación acreditado ante CENSE, a través del cual desarrolla programas de capacitación y perfeccionamiento en las distintas regiones y territorios en que se encuentra inserta. En un ambiente participativo, de respeto, de solidaridad y compromiso con el entorno, la Universidad de Aconcagua forma personas integrales, con sólidos valores y mirada global. Siempre fiel a su lema de ser un espacio abierto a todos.